¡Boombox! De acuerdo a las autoridades, en esa zona delinquen el ELN y las disidencias de las FARC, precisamente hablando del ELN. En Caracas se instaló la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN, en la que hizo parte Violeta Arango Ramírez, es más conocida como alias Violeta y señalada de estar vinculada por el atentado contra el Centro Comercial Andino en Bogotá. Violeta estuvo sentada junto a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, segundo al mando de la guerrilla del ELN, quien fue su jefe de la delegación en las conversaciones en Quito y en La Habana en el año 2017. Precisamente Pablo Beltrán habló acerca de lo que espera sobre estos diálogos. Yo creo en esa promesa, quiere digamos que ese mandato constitucional se haga real. Nos estamos abocados a unas conversaciones con una organización. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, tras la instalación de la mesa de diálogo en Caracas, que por fin llegó la hora de la paz. Se han sentado a negociar un acuerdo de paz y desde Venezuela le decimos, con todo nuestro pueblo, todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz. En este momento en que esas negociaciones son un mensaje de esperanza de una América Latina, de un Caribe, territorio de paz. Cambiamos de tema porque la fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado por omisión y tortura a los cinco policías quienes custodiaban la celda en la que estaba recluido en la URI de Puente Aranda Juan Pablo González Gómez, presunto abusador de Hillary Castro. El fiscal del caso narró cómo este hombre fue torturado antes de ser asesinado. Hablamos ahora de la tragedia que ocurrió este lunes en Medellín, en la que 14 viviendas resultaron afectadas tras el choque de una avioneta que dejó ocho personas muertas. Allí en la capital de Antioquia, los equipos técnicos adelantaron la inspección y la evaluación luego de esta tragedia ocurrida en el barrio Belén Rosales, donde la aeronave colisionó contra el tercer piso de un edificio. Laura Duarte, directora del Departamento de Gestión del Riesgo de Medellín. Una de las primeras acciones a tener en cuenta y para tener una escena de ingreso seguro es el apuntalamiento a alguna de las estructuras, dado que posterior a este fuerte impacto sobre la estructura pueden quedar algunos elementos expuestos. Como lo decíamos hace unos minutos, en total ocho personas perdieron la vida en este siniestro. Uno de los testigos relató a Blu Radio cómo fue el momento del accidente. Y yo me asomé porque en mi casa pues hay un patio ahí y se veía una llamarada impresionante. Yo pensé que era que se había prendido la casa del lado y ya empezamos a salir y nos dieron que era una avioneta. Hablamos ahora de economía porque hasta diciembre hay plazo para un acuerdo entre el incremento del salario mínimo. Antes de iniciar formalmente la discusión, el presidente Gustavo Petro se refirió al aumento y aseguró que de nada sirve subir el 10 o el 15% si la canasta familiar crece por encima de ese valor. Además insistió en que puede haber especulación en aumentos de productos como la carne o el servicio de energía. Escuchemos al presidente. De nada sirve crecer un 10 o un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. Por otro lado, la CUT pidió al gobierno fijar el precio del dólar y congelar los precios de los alimentos, entre otras medidas, para congelar la inflación que está afectando el poder adquisitivo de los colombianos y los ingresos de los contribuyentes en el país. Al respecto habla el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. Estos son los cinco elementos que proponemos para mantener el poder adquisitivo en los salarios y luego propondremos una fórmula de incremento salarial para el mínimo y para las pensiones. Hablamos ahora de temas de salud porque Colombia llegó a los 3.803 casos positivos de viruela del mono, 84 más que la semana anterior y Bogotá está cerca de registrar más de 2.000 casos. En información internacional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que Colombia apoyará a su país para lograr la masificación del gas natural que se extrae desde el año 2004 del yacimiento de Camisea en la región sureña de Cusco. Castillo informó durante una visita de trabajo al distrito limeño de Comas que ya conversó sobre este tema con el presidente Gustavo Petro. Hace unos días conversé con el hermano Petro y él nos va a dar un punto muy importante de apoyo con la finalidad de que la experiencia que se tiene en el país de América Latina más masificado, como es Colombia, nos traerá no solamente la experiencia, sino una forma de hacerle participar a las organizaciones y al pueblo y a todas las autoridades. Y en deportes, Leo Messi, el delantero de la selección de Argentina, aseguró en una conferencia de prensa en Catar que llegó en un gran momento a la competencia en lo personal y en lo físico y que tiene la confianza de conseguir en su última participación su sueño de ganar la Copa Mundo. Es algo hermoso, hay mucha gente que no es argentina, desee que Argentina sea campeón en gran parte por mí, la verdad que soy un agradecido por el camino que he recibido durante toda mi carrera deportiva, donde me tocó ir, que bueno, que me pone feliz haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com, tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox